Toque la luna No sé ni cómo fue, sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril sin pedir Lo que todos piden en mí Pistando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Baile, con todo el alma, baile Logre, que tú bailaras también Flote, sé que flote Con buen agua flota el pez Sin dejar que te separases más Toda la noche Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras No te quiero sin cruzar palabras No te quiero sin cruzar palabras No te quiero sin cruzar palabras